Reconocer al área de tesorería, bueno, los que sabemos el arduo trabajo que se lleva en la elaboración, la modificación o los ajustes que se le puedan hacer al presupuesto y sobre todo que no afecta a la economía del municipio, veo aquí una ley consciente para los ciudadanos, de acuerdo a las condiciones que estamos viviendo de la pandemia analizado previamente esto, mi voto por supuesto que va a ser a favor, porque es a favor de la gente también Se pone en consideración el punto número 8 del orden del día, que es la propuesta de la iniciativa de la ley de ingresos de nuestro municipio para el ejercicio fiscal 2021 Quien esté a favor le pido, lo manifieste levantando la mano Señor Presidente, le informo que se autoriza el punto número 8 del orden del día, que es la propuesta de la iniciativa de la ley de ingresos de nuestro municipio para el ejercicio fiscal 2021, con 11 votos a favor de 11 ediles presentes Acatlán de Juárez aprueba el presupuesto de egresos 2021, 0% de incremento a lo que será el pago de predial y agua potable para los habitantes Se busca no afectar más la economía de los acatlenses, así lo dio a conocer el presidente del municipio Gerardo Ubaldo Ochoa Es la ley de ingresos, es la ley de ingresos que hoy estamos aprobando afortunadamente por el pleno, mayoría absoluta Hoy ya estamos trabajando en este momento para hacerla llegar hoy mismo al Congreso del Estado para que sea revisada y en su momento sea aprobada, sé que no vamos a tener ningún problema Los incrementos que hicimos fueron mínimos realmente, no significativos en el tema de nosotros Para nosotros es importantísimo mantener la economía dentro de las familias acatlenses para que salgan adelante, esta pandemia nos ha golpeado bastante fuerte y estamos buscando cómo contribuir un poco en el beneficio de todos los ciudadanos Esta ley de ingresos depende mucho de lo que la gente aporte a partir de lo que será el primero de enero y también de ver las condiciones, cómo se va manejando el tema de la pandemia Sí, claro que sí, de hecho como te acabas de dar cuenta también acabo de tener una sesión extraordinaria en donde las tablas de valores fueron modificadas pero solamente en el centro logístico Jalisco Las tablas de valores para el impuesto predial no fueron modificadas dentro de nuestro municipio en donde estamos buscando Si no, les podemos dar cuando menos no quitarles para que ellos puedan salir adelante Hoy esta sesión bastante larga con muchos temas que en el caso van pero afortunadamente en el tema de la ley de ingresos fue aprobada sin ninguna objeción y vamos a salir adelante con estos temas en nuestro municipio Catastro y agua, presidente, se van a ver afectados Catastro y agua, predial, todo sigue igual, no van a subir absolutamente un solo 5 pero sí, vamos a solicitarle a todos los ciudadanos que se acerquen a contribuir con lo mucho o lo poco que les corresponda para que nosotros podamos darle los servicios básicos de calidad